Hola amigos, andamos aquí en mi tienda, aquí en Reynosa, disculpen lo demacrada, pero es que hoy no me maquillé, no hice nada, no me maquillé, vinimos aquí a ver y les vamos a enseñar lo que hay en la tienda, así para que vean, acá está Mister, ¿saluda? Y acá está, listo chiquitas, hola, aquí vamos a enseñarles lo que hay en la tienda, así que para que sigan viendo el videíto, ya empezaron a poner cosas del mes patrio, miren que bonitas cosas, Sí, ya estamos en México, miren que bonita olla, trijolera, estamos en la tienda, sí, para los trijolitos, miren los platitos estos, Y el jarrito, muy bonito, estos también los vi allá en Bodegorra, los que andamos ahorita ahí en mi tienda, mi tienda del ahorro, y el, que es de semejante, frijolita, con un poquito más, son unos, y a los menos, ah, miren la bocirina, una bocirina la más para hacer, una flestecita, Salimos corriendo Así que estamos bien No me maquillé ni me peiné Nada más de ir así rápido Así que vamos a ir rápido ¡Ah! ¡Piñatas! Piñatas Miren las piñatas, amigos Miren los carritos A $21 pesos Para niños El área de juguetes Ya tenía bastante que no venía para acá Ya tenía como 3 años, yo creo Que no venía a la tienda Miren las piñatas Están baratas, ¿no? $112 pesos Sí, miren las piñatas Sí, están baratitas Están tan bonitas Aquí está el área de los juguetes Aquí está el área de la dulcería Miren qué sortida está Los M&M's Tienen aquí globos Las velitas Globos Las cucharas Los platitos Todo es temático De color De colores Los piñatas Los piñatas Miren aquí tienen más dulcecitos Y los precios se ven flexibles Se ven Un dulce Esto es una cachet ¿Qué es una cachet? Cachepiwi Aquí tienen gomitas Estas gomitas Ah, los chocolates Las gomitas picosas Las pelotas Las pelotas Las dulces Los glomones Todo tienen aquí para hacer su piñatita Están muy bien Las piñatas están muy bien El precio está muy bien Pues para que la niña se detenga Que hay más piñatitas De personajes Tienen disfraces Las invitaciones Para los cumpleaños Aquí está todo el área De los plásticos Muchos plásticos ¿Qué es una cachetra? ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. That's a mental thing. Gracias. 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 Hola. 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 Hola.